¡Muchas gracias, Rodrigo! Excelente canción para comenzar, porque en Club Falabella TV siempre pensábamos en la sana entretención para ti y tus hijos. Por eso tenemos un producto que se ha mantenido con un tremendo éxito. Me refiero al espectacular teclado Bontempi Nu 003. Rodrigo Gendelman, realmente espectacular el sonido de este teclado. Espectacular en manos de un profesional, pero también espectacular en manos de alguien que está aprendiendo. Este es un producto maravilloso, un producto, un instrumento, que en realidad son 100 instrumentos, porque aquí tú puedes reproducir muchos instrumentos y muchas voces. Y además los comentarios, Pau, en falabella.com son todos espectaculares. Por favor, métanse a ver los comentarios para ver lo que los usuarios que lo han comprado dicen. Están todos fascinados con este producto. Oye, yo nunca me había imaginado que un teclado podía tocar varios instrumentos al mismo tiempo. Bueno, le podemos pedir a nuestro experto, después de decir una sola cosa, Rodrigo, que el atril no está incluido, pero el resto es todo suyo. Maravilloso. ¿Ah? Sí. A ver, probemos con algunos instrumentos, por favor, Rodrigo. Mira, en el fondo, claro, tú tienes muchos voces, digamos. Tienes el piano. Está acá. Clásico, ¿no? Y después puedes buscar, aquí tienes una tecla que dice Voice. Entonces tú apretas la tecla, tienes varios números donde te dice cuál es el número de la voz que quieres buscar. Buscas la voz. Reproduce otro sonido. Y además tienes una pantalla LED que te va indicando todo. Te va indicando todo lo que tú estás haciendo. Y eso te lo hace tremendamente fácil. Te puedes acompañar también. No hemos dicho que se puede grabar también. También. El sonido que uno, y así uno va practicando y va componiendo, ¿no? ¿Viste? Ya. Eso. Mira, qué bueno, ¿no? Te lo cambio. ¡Qué maravilla! Oye, no, impresionante. Aparte me sorprende la cantidad de teclas que tiene. Tal como te había dicho, Pau, son 61 teclas. Aquí uno está invirtiendo en cultura, está invirtiendo en entretención, está invirtiendo en que su familia tenga mayor creatividad, ¿no es cierto? Que se trabaje la memoria, que se trabaje la concentración, la motricidad, o sea, coordinación por todos lados. La imaginación también. Ya, Rodrigo. Ya. Pongámonos las pilas. Yo voy a tocar, no sé, alguna percusión. Y Rodrigo hace la voz. Dale, dale. Despidámonos así. Vamos. ¡Para Vena TV!